Vamos a tener un protagonista más Es uno de los jugadores que más partido Disputó en esta temporada del Trapero Estamos con Daniel Casay Bueno Dani, buenas noches ¿Cómo estás viendo este momento? Sabemos que tenés dos ascensos encima Sí, la radio con él Me llamaron para arreglar acá Vivo a los jugadores que estaban viniendo Y por suerte nos hemos podido ver El campeonato lo logramos Y ahora queremos jugar más Así que tenemos todo acá en la punta del hoyo Para ponerle a su mejor partido Y para ir a la final No me cuate varias distancias finales ¿Se vive siempre la misma manera en cada temporada? No me cuate varias distancias finales Creo que la línea es de distintas maneras que vamos a hacer lo vi un poco de final en este partido. Y nada, eso es un partido. Por suerte, ahora pudimos empatar el local, pero vamos a ir para el otro punto. La temporada pasada es un parate por una licencia fea, pero lo vas a contar también. Y este año vos viste, tuviste rodaje, cuate casi todos los partidos. Y por suerte, nada más que uno de los partidos, que ya les trataba bien. El año pasado tuve una lesión en la que nací. Por el ritmo que tenía que agarrar con este papel. Y bueno, ahora con esto es, estando seguro, que vamos a dar la sensación en la final. Aparte, tenés un aporte jugador. Ah, como llega siempre. No se me dio. Siempre uno trabaja para fumar y creo que hoy en día, de darle al gol cualquiera, la bomba a disfrutar es súper abuso. Así que nada, compré el ritmo y mañana haga gol cualquiera mientras que pase el gol. ¿Te sentí verdaderamente referente a este grupo? Yo creo que sí. Uno lo mira acá afuera y ve a un jugador y bueno, vos le tienes como uno de los partidos. Y la verdad es que no me siento. O sea, somos todos iguales. Este plantel lo que tiene es que somos todos iguales. Todos tienen la decisión del final y por eso estamos donde estamos. Perfecto. Dari, ¿cómo imaginas el partido de mañana? No hace nada. Yo creo que ellos nos están afectando mucho. Me he cuidado de que las cosas van a seguir acompañando. Es tranquilo a la vez por el tema de que nosotros llegamos al final y ellos... Lo tuvieron varios finales ahí y la gente la que se hizo de ellos y eso me empieza a comentar. Al igual que Pastrana, hoy también hablaste un simple fuerte que fue compañero tuyo que en el ascenso del año, el señor Caño de 2010. ¿Tú murieron hace a partir de Puchasco? Sí, ya tengo que estar fuera y tuvimos la propia promoción al Gino Rosario. Ojalá que se pueda recibir, pero ahora distinto. Para llegar a la tarde, para llegar a la tarde. Se va. Un año y tenemos todos a la mano de nosotros y tratar de no esconder a nadie, y tratar de darle esa sensación, lo queremos. Eso te iba a remarcar. ¿Qué se siente llegar a un club tan humilde como Chupanqui a una instancia decisiva como esta? Para mí es el mismo. El mismo que puedo ascender en un club, pero creo que esta la voy a disfrutar mucho más. Porque la verdad que hoy, siempre cuando nos tocó, intentar a Chupanqui del lado de la gente, la cosa era diferente, pero yo tengo todas las técnicas. ¿Qué tenés para decirle a la gente de Chupanqui? Que se quede tranquila, porque en todos los partidos, hay que ir a la gente de Chupanqui. Y que mañana vamos a ver. Creo que voy a correr un poco más de todo el campeonato de la gente. Así que se quede tranquila, que vamos a dejar la vida dentro de la gente. Gracias.